Muy buenas, muy contenta, estamos ya en la final, tercera final consecutiva, mi primera final del World Tour Finals, nunca había llegado a esta final y desde luego que muy muy contenta por el partido de hoy. Hoy sí que estaba yo preparada para estas semifinales, lo he dado todo en pista, mañana nueva final contra Tai Sujin de nuevo, así que último partido, vamos a salir a disfrutar a tope y sobre todo pues a darlo todo en la pista. Así que nada, muchas gracias a todos por el apoyo y mañana vamos a por todas.